La lluvia me vistió Y el tiempo se aburre de mí Para que he dado sin tu amor ¡Vamos! Sin tu amor será La ilusión de mi vida Sin tu amor no hay más El dolor me quema las heridas Tuve que rezar más de una vez ¿Cómo estás? Tuve que aprender lo que no sé Pasado todo el mes Yo supí El pacto que hubo entre los dos Lo has quebrado solo tú ¡Vamos! Sin tu amor se va La ilusión de mi vida Sin tu amor no hay más Y el dolor me quema las heridas Te pregunto ¿Qué hago yo aquí? ¡Arriba esas palmas! Esperándote Esperándote Y el amor me quema atrás en mi vida Y el amor me quema atrás en mi vida Ecuador, felicidades a todos por ayudar así a estos niños, se los merece muchísimo quiero mandar un beso a todos ustedes que son una preciosa muchacha y voy a cantar esto que se llama Te gustaría con mucho amor hasta ahí arriba con mucho cariño muchas gracias me ayudan si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez si el tiempo dejara de vagar y el paso atrás las mismas locuras del ayer quería, quería cometer el tiempo dejara de vagar volver a aquel lugar donde el amor se nos perdió tus ojos reflejaban gris otoño en nuestro adiós si el tiempo dejara de vagar volvería azul el gris de tu mirar si acaso te volviera yo a encontrar si supiera donde estás en que lugar te encuentras hoy te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida sin tu vida pero que lejana estás por hacer este sueño realidad todo daría pero sigo mirando tu fotografía si acaso te volviera yo a encontrar si acaso te volviera yo a encontrar a ver imagino estás conmigo como ayer mi voz que ya empieza a cantar nuestra canción tu canción si supiera donde estás en que lugar te encuentras hoy te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida pero que lejana estás por hacer este sueño realidad todo daría pero sigo mirando tu fotografía tu fotografía te buscaría te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida te quiero mucho Ecuador te quiero todo daría todo daría pero sigo mirando tu fotografía si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez tu fotografía yo a encontrar te quiero te quiero gracias oye realmente quiero darles un beso a todas pero primero Oye, yo me voy a mudar aquí Y voy a vivir aquí para siempre Me gusta mucho estar aquí Está rico el clima Que Miami, que Miami Guayaquil Vamos a hacer un tema muy bonito A ver si recuerdan este tema Muy procesos El amor Es lo más importante Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte El modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás pudre igualar Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este Dios no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelvas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Sabes que siempre fue así El tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices Ser de nadie Y estar conmigo Y estar conmigo Y tú te obligo Si ya estás Esa vida Soy la despedida Soy la despedida Dime mi amor Qué error Te he cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelvas de mi vida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Bueno, 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 bueno Hola, Cristian, tú siempre te has cantado Nosotros pero hoy te cantamos a ti Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Pero no te nos vayas Cumpleaños, Cristian Cumpleaños, feliz ¿Cuántos años cumples? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches, un abrazo ¿Quieres que morderla? ¿Cuántos años? A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, nueve, diez Soplarlo por lo menos, soplar la vela Hoy estoy cumpliendo mis 26 años Los aparenta, que eso es lo importante Bueno, queremos felicitarte, agradecerte Qué bueno que estás un año más con nosotros Y te queremos invitar a que pidas un deseo Te lo mereces, no importa Pide tu deseo de Navidad Bueno, mi deseo es volver a Guayaquil Volver a Ecuador Que el teletón siempre sea más bonito La muerde, la muerde o no la muerde Gracias No, bueno, ya te salvaste Bueno, soplá Soplá las velitas Soplarla, eso sí Soplarla Sopla, sopla Bravo Feliz cumpleaños Un aplauso, gracias Qué bueno que un día tan especial como este Lo compartes con nosotros y con todo nuestro público Gracias a ustedes también, felicidades Y que sigan disfrutando Gracias, feliz Navidad De uno de los mejores platones latinoamericanos Gracias por tu voz y por regalar tu tanto cariño Te queremos mucho Te quedas cantando, ¿cierto? Sí ¿Cuándo vas a cantar? Bueno, vamos a cantar a capela azul, ¿no? Una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Eh, azul Cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor Azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Eh, azul Es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que en mi corazón Es que este amor es azul como el mar Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Los quiero mucho, muchas gracias Gracias, mueve aquí Te quiero Eh, 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 eh Arriba esas balas, fuertísimo Con una flecha en el corazón Te me has quedado clavada en mi interior Por tu manera de ser Porque eres niña y mujer Porque es tan dulce tu amor Porque me alumbra de huevo el sol Cuando me miran tus ojos Y al ver que me amas así Ya se voy dentro de mí Esta canción para ti Que dice Es la luz que tanto esperé La que me da una razón Para soñar Mis alas para volar Donde la luna y el mar Se han hecho huella en tu piel Huella en tu piel Solo en tus ojos pude encontrar La vida que no tenía Escucho tu voz o notas de una canción Como un arrullo de amor Como un arrullo de amor Que dice Na, 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 na Yo te he bebido Esta canción Nena, por ser tan bella Quiero entregarte Todo mi amor Esta canción para ti Esta canción para ti, Guayaquil Nena, por ser tan bella Quiero entregarte Todo mi amor Esta canción para ti Arriba esas balas ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!